Yo me la paso imaginando tu piel Lo que hicimos en el sofá que Y quizás si yo llego a saber No te lo llevo a mí Esa noche porque Baby, no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto En mi cuarto Me la paso viendo todos tus videos Viendo todos tus retratos Tu retrato Quería tomar contigo, bebé Yo quería fumar contigo, bebé Pero, baby, no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto En mi cuarto Oh, oh, oh Y yo sigo aquí sin dormir Bebiendo en el sí La sabana en mi cuarto Pero tú no estás aquí Y ese día yo decía que no Pero sí Si a la madre caí Y esto es un juego Pero yo perdí en el tuyo Y tú te haces Pero yo sé lo tuyo Dejé la puerta abierta Pero tuve que cerrarla Yo tengo un corazón Pero ese cabrón no manda no Solamente tú Sé dónde estás tú Si fuese déjeme la como quiera Me gustaría tú Me gustaría tú Me gustaría tú Me enchulé como un cabrón Pero pa' ti fue un vacilón Ojalá que borrara a tu amiga Ponga esta canción Y sepa que no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto En mi cuarto Me la paso viendo todos tus videos Y viendo todos tus retratos Tus retratos Quería tomar contigo, joder Yo quería fumar contigo, bebé Pero, baby, no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto En mi cuarto Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Si ya los dos caímos Aquí no hay vuelta atrás Nadie lo hace como... This is the remix Me sigue Ustedes saben ya quién yo soy La presión es real hasta la muerte Indica doble Multimigio Records La base El tiempo volando Se va Hoy te tengo Hoy te tengo Hoy te tengo Pero quizás mañana te vas Aquí estamos jugando Si ya los dos caímos Aquí no hay vuelta atrás ¿Qué te tengo Se va a ser